En el momento de diseñar o seleccionar procesos para realizar un conjunto de operaciones, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que perseguimos. En principio, los objetivos que perseguimos los definirán las denominadas prioridades competitivas, los criterios de desempeño fundamentales de todo nuestro sistema. Si recordamos, los criterios de desempeño, las prioridades competitivas eran seis, la calidad, la velocidad, la confianza, la flexibilidad en mezcla y la flexibilidad en volumen, y el coste. Y cada una de estas prioridades competitivas nos define unos objetivos diferentes cuando vayamos a diseñar el proceso. Esos objetivos que vamos a perseguir nos reportarán una serie de beneficios. Así, si nuestra prioridad competitiva es la calidad, nosotros tendremos que concentrarnos en tener un proceso que esté libre de errores. Un proceso libre de errores nos generará menos retrabajos y menos esfuerzo a la hora de sacar adelante la producción con la calidad que espera el cliente. Sin embargo, en otros sistemas la prioridad fundamental es la velocidad. Y cuando tenemos un proceso que queremos que tenga la máxima velocidad posible, entonces nuestros objetivos fundamentales es disponer de suficiente capacidad para hacer frente a los posibles picos de demanda y tener un tiempo de tránsito mínimo. Es decir, que tanto el tiempo de operación como el tiempo de espera entre operaciones consecutivas sea lo más pequeño posible. Eso nos llevará a tener que un tiempo de espera para el cliente que lo perciba como un tiempo de espera corto. La tercera prioridad competitiva, la confianza. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de prometer, de cumplir nuestras promesas en forma de tiempo fundamentalmente, nos llevará a tener alternativas de ejecución. Es decir, nos cubriremos de riesgos, cubriremos nuestros riesgos para que los clientes puedan obtener los productos tal y como los han solicitado y también tener suficiente capacidad para hacer frente a cualquier modificación en los criterios de demanda, etcétera. Es decir, el beneficio que vamos a obtener es una habilidad para hacer frente a lo inesperado porque eso es lo que espera de nosotros nuestro cliente que confía en nosotros. De los dos tipos de flexibilidad, la flexibilidad en mezcla supone la capacidad de fabricar diferentes tipos de productos o personalizar el producto tal y como lo quiere el cliente. En ese caso, el objetivo del diseño del proceso es producir al máximo el tiempo de cambio. Esto se puede conseguir de diferentes maneras. Se puede conseguir efectivamente trabajando el tiempo de cambio o, por ejemplo, teniendo muchas máquinas que son capaces de realizar productos similares. Los que estés de cambios reducidos o la reincorporación rápida de nuevos productos serán los beneficios que fundamentalmente obtendremos cuando persigamos este objetivo de tiempo de cambio reducido. La flexibilidad en volumen es una flexibilidad de un tipo distinto. Es la flexibilidad que se le exige, por ejemplo, una empresa cervecera que tiene que hacer frente a una demanda que cambia con respecto a las, por ejemplo, las condiciones climatológicas o la estación del año. Entonces, en ese momento lo que le estamos pidiendo a nuestro sistema es que tenga un amplio rango de capacidad, que sabemos que durante la mayor parte del año no se le va a exigir que lo cumpla todo, pero habrá una parte importante del periodo de producción en el que se podrá pedir posponer que vaya a dos turnos, a tres turnos, incluso a cuatro o cinco turnos. Es el beneficio que obtendremos que será una habilidad para cambiar de volumen de producción sin incurrir unos costes excesivamente elevados. Y, por último, tenemos la prioridad competitiva a coste. Si el objetivo de nuestra empresa, el principal criterio de desempeño es el coste, es evidente que cuando vayamos a diseñar o seleccionar los procesos estaremos focalizados fundamentalmente en eliminar los principales tipos de desperdicio. Los desperdicios de espera, los desperdicios de sobreproducción, los desperdicios producidos por los defectos y toda esta lucha continua por reducir los tipos de desperdicio más importantes que puede encontrar una empresa nos llevarán a tener costes de procesado bajos, costes de inventario bajos y coste de inversión limitados, porque finalmente las inversiones también hay que repercutirlas en el coste. Hemos visto con esta transparencia que las diferentes prioridades, como las diferentes prioridades competitivas se transfieren en objetivos en el diseño de procesos que nos darán que darán lugar a procesos ligeramente distintos en función de qué es lo que hemos decidido que es la prioridad competitiva con la que nosotros nos presentamos al mercado.